Bueno, estamos señores con Odrisamer de Spines. Odrisamer, una temporada nueva. ¿Cómo te sientes para este sprint training? Me siento bien, me paré bien, al igual que el año pasado. Y espero ayudar al equipo y mantenerme en forma, que es lo más importante. El año pasado tuve una lesión que me impidió, me sacó al equipo, pero bueno, espero estar bien. Se espera una tremenda competencia por los puestos que hay en la opción. ¿Cómo te ves para esa competencia? Me veo bien. Yo me enfoco en hacer bien mi trabajo. Lo demás se lo dejo a los males y creo que trabajando y haciendo las cosas bien puedo tener posibilidad. Odrisamer, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes para esta primavera? Incluso creo que llegas al equipo hasta con una enorme posibilidad de estar dentro de la población abridora. Me siento muy bien, me paré bien. Estoy listo para enfrentar con la situación que se me dé. Estoy listo para lanzar dos horas antes de entrar. Se me da la posibilidad y espero hacerlo bien. Mucha competencia este año en diferentes posiciones. Nadie parece ser el dueño de una posición. Creo que eso le va a venir bien al equipo. Son muchachos que tienen mucha hambre, ganas de dar todo para alcanzar sus sueños de jugar en Grandes Ligas y quedarse ahí. Entonces creo que eso va a ser bueno para el equipo, una buena dinámica con mucha gente joven, con mucha hambre. Entonces a veces en el papel puede parecer que el equipo es algo con poca experiencia, pero eso a veces es beneficio porque la gente va a salir con muchas ganas de jugar. ¿Qué tú le dirías a esa gente de Odrisamer que dicen, los males van a perder 100 juegos, van a perder 90 juegos? No, nosotros vamos a salir cada día a ganar. Nosotros no vamos a preparar para perder o ganar una cantidad de juegos. Cada día vamos a dar el máximo. Con tanta gente joven que tenemos, el equipo va a salir a darlo todo, a correr, a jugar fuerte, a ganar juego a juego. Y esperamos, ojalá los fanáticos nos apoyen y esperamos tener una buena temporada. ¿Hiciste algo de pesaje específico? ¿Qué fue lo que más hiciste? No, trabajé en todo. Trabajé tratando de a ver si puedo meterme en la rotación y trabajar fuerte para poder trabajar 200 entradas. Entonces trabajé intensamente en el sprint training, en todo. Y lo principal es que estás saludable, porque el año pasado tuviste ese problema, ahora sí estás bien, perfectamente. Sí, completamente saludable y espero tener un buen resultado. Bueno, a ver el juego Real Madrid. Reco.